B. Chico, Lenín Optimus, Power, el poeta callejero Yo siempre me pregunté por qué Cupido no tenía novia Pero nunca pensé que tú me darías la respuesta Y ahora es cuando la persona se separa del artista Y le permite darse cuenta que solo hacían falta escribir un par de líneas Para llegar a la conclusión de que lo único bueno que saqué de esa relación Fue esta canción que dice así Dime cómo le voy a decir a mi corazón que se olvide de las veces que te estuve en mi colchón Te miento si te digo que pa' mí va a ser sencillo Olvídame de ese día que lo hicimos en el pasillo Como te acariciaba el pelo y nos arrastrábamos en el suelo ¿Te acuerdas cuando lo hicimos en el cuarto de mi abuelo? Dos maniáticos en el sexo, tú me besas y yo te beso Diablo, cómo tú quieres que me olvide de eso Si mi malo acariciaba en tu cuerpo contenta engurría Yo te tenía una tira y te lo hacía con una furia ¿Qué? Ay, déjame, callame, pa' no arrecortarme Cuando tú me levantabas y me decías que te lo... Pero Dios mío, ¿qué me está pasando? No lo creo Tú me pegaste lo cuelmo y todavía te deseo Estoy perdiendo la cabeza, esos recuerdos me hacen daño A veces quiero llamarte pa' decirte que te extraño Que un recuerdo como hacíamos el amor en el baño Pero si todo estaba bien Porque el diablo se te engañó Parece que en la cama no te hacía ni coquilla Aunque el amor se lo inventó Cupido pa' verte aquí Yo me paré desde el espejo, me vi sin espinillas Porque el llanto fue la crema que me limpió la mejilla Y mi corazón no es de masilla pa' que tú juegues con él Fue que me enamoré del diablo disfrazado de mujer Cupido, me voy a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Cupido, me voy a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Carapteña Con una cinta negra de verdad Porque te di mi corazón y me le entraste a patar Que fue por mi madurez Ni tú misma te lo crees Las mujeres pegan cuernos cuando dejan de querer Y lo que más me duele no fue que te fuera con él Fue que dijera que en la cama no te hice sentir mujer Que yo era poca cosa pa' ti También dijiste que lo beso y la caricia que me hiciste la fingiste Que tú estabas conmigo pa' dar vueltas en la mural Que cruzabas los dedos cuando te decías te amo Mira como terminamos Como pudiste engañarme después de lo que pasamos Cuando te enfermaste que yo amanecí en el hospital O cuando fuimos pa' la finca que lo hicimos en el billar Mi mente le dijera a tu recuerdo que se vaya Y que nunca lo hicimos en la escalera ni en la playa Porque como una cebra te pasaste de la raya Y que la luz y creí de canalla Te pasaste de la raya Desde tu canción Me rompiste el corazón Y yo te vi mi vida Y me diste el lujo Y me diste el lujo El poeta callejo Y yo no lo más vivía pa' ti Eso era tu canción Y me diste el lujo Y me diste las letras Y me diste el lujo Quiero jugar conmigo El amor suelte Cúpido volteó a fallar en el amor Me duele el corazón Te salió Tú me engañaste pero todavía te amo Cúpido volvió a fallar en el amor Me duele el corazón Te salió Tú me engañaste pero todavía te amo El poeta callero El amor suelte El poeta Tú quieres saber cómo es que yo soy tan bacano Mi mami es dominicana y mi papá es cubano Mi historia es de pinga Tú tienes que hacer jugo con la china que la vida te brinda Amaneciendo en la calle Mi mamá me dejaba afuera Y hoy gracias a esa poesía callejera Soy el que está manteniendo mi familia entera Que heavy se siente que te pidan una foto Lo mismo que en el barrio antes te desean el loco Yo no le paro y disparo con mi bumbum Y digo no es que yo soy raro Es que tú eres muy común